Hola amigos, bienvenidos a Cocina Real Free para los que no saben cocinar. Hoy vamos a preparar bandeja costeña, un plato de comida típica colombiana de la costa atlántica. A continuación aparece la lista de ingredientes. En mis videos, debajo del video, en mostrar más, siempre están los ingredientes y la preparación. Comenzamos preparando el arroz con coco. En la lista de mi canal está el video y la receta bien detallada. Rápidamente lo que hicimos fue un caramelo o tito té con el agua del coco. Licuamos 20 centímetros de coco con dos pocillos pequeños de agua. Colamos, colocamos esta agua, que es la leche de coco, en una olla. Agregamos un pocillo de arroz, sal, dejamos hervir, tapamos y disminuimos el fuego. Cocinamos por 15 minutos. A un litro de agua le añadimos 10 centímetros de panela, ponemos a hervir, dejamos enfriar y le exprimimos dos limones. Cortamos media cebolla cabezona blanca en rodajas delgadas. Colocamos en un plato de agua una cucharada de sal, diluimos bien con la mano, introducimos la cebolla. Dejamos allí por 15 minutos. Pasado este tiempo, botamos el agua, lavamos muy bien y secamos la cebolla con papel absorbente. Para adobar el pescado, maceramos media cabeza de ajo. Lavamos y limpiamos muy bien el pescado por dentro y por fuera. Tradicionalmente este plato se hace con pargo rojo, pero yo no tengo, lo estoy haciendo con mojarra. Colocamos dentro del pescado la mayor parte del ajo macerado y por ambas caras vamos a frotar el pescado con ajo y sal y dejamos allí el ajo. Posteriormente cubrimos el pescado con vinil pel y lo llevamos a la nevera hasta el momento en que lo vayamos a freír. Para preparar los patacones, cortamos el plátano verde o maduro en troncos de 4 o 5 centímetros. Este plato se hace tradicionalmente con plátano verde. Dejamos ablandar y dorar ligeramente el plátano por ambas caras, lo movemos con cuidado. Cuando el plátano ya esté blando y ligeramente dorado, lo retiramos, lo colocamos sobre la cáscara del mismo plátano. Luego lo colocamos en posición vertical y con la mano, con un plato o con otro utensilio, lo vamos a aplanar para formar el patacón. No debe quedar muy delgado. Cuando hayamos hecho esto, con todos los plátanos, los retiramos con ayuda de una espumadera con cuidado sin romperlo y los llevamos nuevamente al aceite caliente. Dejamos que se doren y se cocinen por ambas caras. El aceite debe estar bien caliente y debe ser abundante para que los patacones no nos queden muy grasosos y para que queden bien crocantes. Esto se demora alrededor de unos 5 minutos. Si el aceite se calienta mucho, hay que disminuir el fuego. Cuando los patacones ya estén dorados y cocinados, los retiramos con la espumadera. Hacemos presión sobre el wok o la cacerola para retirar el exceso de aceite y luego los llevamos a un plato con papel absorbente. Los dejamos allí mientras terminamos. Por último, freímos el pescado. Lo sacamos de la nevera, le retiramos los ajos porque estos se queman. Secamos el pescado muy bien por dentro y por fuera con papel absorbente. Y lo deslizamos con cuidado dentro del wok o la cacerola profunda con bastante aceite caliente. Dejamos cocinar y dorar el pescado por unos 5 minutos. Pasado este tiempo, le damos vuelta con cuidado y dejamos cocinar y dorar por la otra cara aproximadamente unos 5 minutos también. El tiempo varía dependiendo del tamaño del pescado y la temperatura del aceite. Cuando esté cocinado y dorado por ambas caras, lo retiramos con cuidado. Hacemos presión sobre la pared del wok para retirar el exceso de aceite y lo colocamos sobre papel absorbente. Servimos caliente una porción de arroz con coco, el pescado frito, dos patacones, la ensalada compuesta de la cebolla cabezona y rodajas de tomate milano y el agua de panela con limón.